Bienvenidos a una emisión más de ITV Noticias. Los invito a que me acompañen en los próximos 30 minutos más cargados de información nacional e internacional. Soy Claudia Martínez y a continuación conozcamos los principales titulares. Protestas de la comunidad latina por las redadas en los Estados Unidos. PNC captura a 10 implicados más en el caso del expresidente Tony Saka. Y a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestro Facebook los invitamos a que compartan nuestra transmisión totalmente en vivo. Así más salvadoreños puedan informarse de todo lo que ocurre en nuestro país. Iniciamos con la información. Y en diferentes estados del país norteamericano se realizaron marchas y paros laborales por parte de la comunidad latina. Esto como medida de protesta por las masivas redadas que el gobierno de Donald Trump ha llevado a cabo en las últimas semanas. Estamos nuevamente con Roxana Jara. ¿Cómo está viviendo la situación? Norcarolina en especial la cercanía de Charlo donde sabemos que hay una gran cantidad de comunidades hispanas salvadoreños en especial. ¿Cómo se está viviendo en estos momentos que son de preocupación por la nueva administración? Sí, mira, realmente todo lo que está sucediendo lo veíamos venir. Desde la nueva posesión del nuevo gobierno sabíamos que nuevas cosas iban a venir y por supuesto cosas que iban a afectar a nuestra comunidad latina. En la ciudad donde yo estoy, y esto no es nada más a nivel ciudad o estado, esto es a nivel nacional, pero solamente en el estado de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia han sido más de 200 personas las que han sido arrestadas en el lapso de una semana. O sea, realmente estamos viviendo momentos muy tensos, momentos de mucha preocupación y angustia. Tú como una de las líderes en Charlo, ¿cuál es el mensaje que traes? Porque sé que vas a reunirte con algunos medios de comunicación aquí en Washington. ¿Cuál es ese mensaje en especial que traes a darle también a los compañeros líderes de aquí de Washington? Claro, mira, una de las cosas bien importantes que venimos escuchando es contacte un abogado, no abra la puerta hasta no cerciorarse que estas personas traigan una orden. Entonces venimos escuchando, escuchando, escuchando solamente eso. Ahora, el mensaje que nosotros les venimos a traer es tenemos que hacer un plan de acción urgente hoy. Usted y su familia y por supuesto los amigos que usted va a incluir en este plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción y cuáles son los pasos a seguir? Es muy importante crear una relación con un abogado ahora, no en el momento que usted lo necesita. Muy importante también es qué va a pasar con nuestros hijos. La mayoría tienen hijos, somos padres. En ocasiones algunas de ellas madres solteras. Muchos de estas personas que fueron detenidas ya no regresaron a casa y yo me pregunto, ¿tendrían un plan de acción? ¿Habrían ellos creado un plan? ¿Cómo iba a hacer el proceso después de esta situación? Entonces es bien importante que nosotros busquemos un aliado, esa persona con la cual nuestros hijos se van a quedar. ¿Quién se va a hacer cargo de tus hijos? ¿Quién va a recoger a tus hijos en la escuela? ¿Quién va a contactar el abogado? Necesitamos una persona de confianza que va a ser la persona que va a pagar las cuotas al abogado para que los procesos sean más rápidos. O sea que realmente el plan de acción hay que hacerlo ya. Ustedes como líderes también están diciéndole a los con nacionales si es viable o no es viable que viajen los que tienen TPS o tienen residencia permanente pero que por ahí tienen problemitas y un viajecito como que puede salir muy caro. Bueno mira yo realmente las personas que tienen una residencia no creo que deberían de estar con esos temores. Bien entendemos que supuestamente las personas que están siendo arrestadas son personas que tenían una orden de corte a la cual no se presentaron o tenían alguna situación pendiente con migración. Entonces si usted se tiene TPS o tiene residencia, trate la manera de en esos momentos no dar problemas, manténgase en calma, de apoyo a las personas que lo necesitan pero no creo que deberían de tener miedo. Gracias por tus palabras para ITV El Salvador. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Mucha suerte para todos nuestros amigos. No tengan miedo pero sí hay que mantener la calma y hay que hacer ese plan de acción ya. Y siempre en el mismo tema los corresponsales de ITV en Estados Unidos han estado muy pendientes de las protestas realizadas en el país norteamericano y han conversado con algunos residentes que participaron en el paro de labores. Acá les presentamos los detalles. Estamos aquí desde la vía de Hempstead trayéndote todo lo que está sucediendo en este día, un día sin inmigrantes y ITV Noticias se hace presente con la comunidad. Para a mis espaldas está toda la comunidad unida mandando un mensaje este día de que no se puede vivir en este país sin inmigrantes. Así que nosotros te vamos a traer entrevistas completas con toda la comunidad. Veamos todo lo que ha sucedido aquí. Esta vez bajo las bajas temperaturas tampoco fue impedimento para que empresarios, políticos y las mismas autoridades en la ciudad de Hempstead considerada también una ciudad santuario salieran a manifestarse contra las políticas del nuevo presidente Donald Trump. Algunas de las peticiones van dirigidas también a la policía de Nassau County para que no se preste a las redadas contra indocumentados a estar prestando colaboración al Departamento de Inmigración, a ICE, para algunas redadas que ellos están llevando a cabo en algunos lugares de Hempstead, aunque ellos dicen también que es solo a personas que cuentan con un historial criminal. Bueno, este es un día que está haciendo historia. Lo más importante es que estemos unidos. Si podemos estar unidos todos los países, no solamente como yo que soy cubano o salvadoreño, tenemos que estar unidos todos para poder luchar y que nuestra gente nos lo respeten en el día, no solamente de hoy, sino del año. ¿Entiendes? ¿Usted piensa que el presidente Trump va a seguir creando más leyes ejecutivas en contra de los latinos? Claro que sí. Yo no puedo pensar algo diferente del señor ese. Yo no quiero ni decir su nombre, porque él no es mi presidente. Dejándoles saber que aquí, en la alcaldía, vamos a proteger a nuestra gente y vamos a seguir peleando contra la decisión ejecutiva de nuestro presidente. Nuestra comunidad está apurada. No, están, tienen, you know, de lo que va a pasar. No saben lo que está pasando. Sabemos que la ISIS está, you know, dividiendo a las familias, pero vamos aquí hoy en soporte a esta nación este día juntos. ¿Qué impresión en este día de todo lo que ha sucedido? Yo creo que ver tantos latinos unidos, creo que estamos demostrándole al señor Trump que somos una fuerza y somos la minoría más fuerte, creo. Y el mensaje que le doy a todos mis latinos, que la próxima vez de verdad nos unamos completos para que paremos y el país sienta lo que es un día sin inmigrantes. Y de verdad felicito a toda esta gente que vino a apoyar e invitándoles que la próxima también nos sigamos y hagamos las cosas para seguir adelante, porque nosotros somos América, América Central es, esta es América del Sur, América del Norte. Entonces tenemos que estar unidos todos juntos, hacer una sola, una sola voz. Mira, primero, esta orden que le dio es no legal, es contra la humanidad. Nosotros todos los humanos. Si usted mira la historia de América, ¿quién vino aquí? Sí, inmigrante. Pero trabajo duro, para ellos nosotros estamos aquí. No sé por qué nadie atiende, por eso nosotros tenemos muchos problemas. Y siguiendo con el mismo tema, Alirio Alemán nos tiene más información de todo lo que ocurre en Estados Unidos. Veamos. Los negocios completamente cerrados en apoyo al paro un día sin los inmigrantes. Como se pueden ver, son las 10 de la mañana, completamente solo. Algunos negocios quizás podrán hablar, haber abierto, como está la pastelería El Molino, que ha abierto, pero ustedes pueden observar, ni un tan solo cliente aparece. Ha sido la comunidad inmigrante la que ha llamado más la atención a decir un sí a este paro laboral. Un día sin los inmigrantes. Este día ha sido un día que quedará en la historia, donde un pueblo inmigrante hizo un llamado a un paro nacional, el día sin inmigrantes. En toda el área de Virginia se han notado los negocios cerrados en apoyo al día sin los inmigrantes. Aquí en este momento estamos en el centro de Washington, donde se puede ver en las calles solitarias, muchos negocios de las minorías, más que todo asiáticas, africanas y latinas, han tratado sus negocios en una demostración de solidaridad con el pueblo inmigrante. Como podemos ver, son las 2 de la tarde, un día muy frío, la gente no ha salido a hacer compras, ha tratado de mantenerse apoyando a este día como un paro nacional para demostrar que en realidad el poder laboral de los inmigrantes es grandísimo en esta nación. Gracias a todos nuestros amigos televidentes que en estos momentos están en sintonía de Tele El Salvador y los que lo hacen por supuesto a través de nuestro Facebook y TV El Salvador. Vamos a un pequeño corte comercial, regresamos en breve. WD Ultimate Autobody es la mejor elección de primera clase. WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado. Solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto. Permítanos hacer la estimación. Trabajamos con su aseguradora. En WD Ultimate estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo. Somos especialistas en carros clásicos y de lujo. Visítenos en el 845 Nassau Road, Unionville, New York, 11-553 o llámenos al 516-486-2678. WD Ultimate Autobody es excelencia. Seguridad, tranquilidad y comodidad es lo que usted y su familia se merecen. RM Home tiene su opción en Residencial Ciudad Corinto a solo 10 minutos de metro centro. La vivienda consta de tres habitaciones, sala, comedor y cocina, baños en chapado, jardín, cochera para dos vehículos y para su descanso una linda terraza. Ciudad Corinto es el lugar perfecto para vivir bien. Juegos para niños, piscina, cancha de fútbol, básquetbol y amplias zonas verde. Llame ya y haga su cita a los teléfonos 2223-3047-7990-0211 o escríbanos a rmhomesb.com. RM Home, tu mejor opción en venta y compra de inmuebles en El Salvador. Desde 1989, Fine Air Restaurant ha sido el preferido de todos, porque conservamos lo que más le gusta, nuestro sabor, calidez y un buen sitio para compartir en familia y con amigos. Fine Air, qué rica comida es. Mariscos, carnes, comida típica salvadoreña, bebidas frías y calientes. Y por supuesto, la casa del deporte. Desde donde vengas, Fine Air, qué rica comida es como estar en casa. Ven y aprovecha nuestras promociones. Adquiere ya tu tarjeta Fine Air, qué rica comida y recibe el 10% de descuento. Estamos en 140 Fine Air Drive, Bayshore, Nueva York. Visítanos en www.querricacomida.com o llámanos al 631-231-4467. Restaurante Fine Air, qué rica comida. Amigos salvadoreños y centroamericanos, un saludo a Julio Hernández, contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York, con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions, donde preparamos sus impuestos, registramos su negocio, tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados. Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station, Nueva York, 11746. O llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Authority. Será un placer atenderlo. Y cambiando de tema, la Fiscalía General de la República realizó en las últimas horas al menos 10 capturas y el allanamiento de tres agencias publicitarias del país, que estarían involucradas en el sonado caso de estape a la corrupción, en donde el principal cabecilla, según las autoridades, es el expresidente Elías Antonio Saca. Se trata de 10 personas capturadas y el allanamiento en tres agencias publicitarias. Según la Fiscalía, esto es parte de la investigación que aún se continúa en el caso de estape a la corrupción. En la segunda fase del caso de estape a la corrupción, donde fue detenido el expresidente Elías Antonio Saca, producto de eso se solicitaron órdenes de registro en 16 inmuebles, todavía nos continuamos en el trabajo operativo, en cuatro inmuebles específicos. El día de ayer se procedió también a detener a 10 personas. De 14 órdenes que habíamos librado, la policía ha ejecutado hasta este momento 10, quedando pendiente 4. De las capturas que aún no se realizan, no se brindaron mayores detalles. Y sobre los detenidos, estos son los nombres. Milton Romeo Avilés Ortiz, Hernán Antonio Leiva Alemán, Osvaldo Octavio Orantes Marenco, Ángel José Montoya González, María Enma Suazo Canjura, Sonia Guadalupe Morales de Reyes, Gerardo Antonio Funes Durán, José Antonio Armando Lemus Zelaya, Rolando Alberto Durán Acevedo, y Óscar Edgardo Mixco Sol. Este último, supuestamente hermano de Analigia Mixco de Saca. Producto del análisis, del trabajo investigativo que se ha venido desarrollando, la continuidad que se le ha dado al caso del expresidente Elías Antonio Saca, donde hemos advertido que hay personas vinculadas con diferentes cargos en varias sociedades, como agencias de publicidad, del mismo grupo Samix específicamente también, y contadores y auditores. La Fiscalía asegura haber recolectado más pruebas en estos allanamientos. Se está encontrando bastante documentación, también hemos encontrado bastantes equipos informáticos que poseen documentación relevante, que también va a ser incautada. Son 22 millones de dólares los que los detenidos habrían lavado, valiéndose de estas empresas, y a través de una triangulación que finalizaría los fondos en las cuentas personales del expresidente Saca. Básicamente, esta forma es parte de la estructura que se formó en el periodo presidencial del expresidente Elías Antonio Saca, donde él se valió y utilizó a empresas o sociedades intermediarias para poder generar el delito de lavado de dinero. En sus tres etapas específicas, como la colocación, utilizando específicamente a personas particulares, a las cuales les depositó fondos públicos que fueron de casa presidencial, que eran de casa presidencial, y se depositaron en cuentas de personas particulares. La Fiscalía ha advertido que solicitará que esta nueva investigación sea anexada a la ya existente y que está siendo ventilada en el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador. Con imágenes de Francisco Granados, para ITV Noticias Informo, Luis Figueroa. Un video que circula en redes sociales muestra un mensaje donde un grupo de terroristas recluidos en el centro penal de Gotera manifiestan que renuncian de dicha estructura para poder ser incluidos en la reinserción de las medidas extraordinarias. Nosotros como internos del sector 4, 5 y 6 hemos tomado la decisión concreta de venir y abandonar completamente la pandilla 18 de revolución en todos los actos, en todos sus sentidos. Estas eran las palabras de uno de los reclusos del centro penal de Gotera, quien manifestaba sólidamente que tanto él como sus compañeros ya no formarían parte de la pandilla 18. Declaraciones que se hicieron virales por medio de un video que salió a la luz el día de hoy. Habemos 460 internos en los 6 sectores, pues son 1.120 creo que son. Tomamos la decisión de renunciar completamente a todo. Una de nuestras normas es eso ya, no cometer ni encubrir ningún delito interno como externo. El interno sería acá dentro del penal y el externo sería afuera, como que extorsiones, homicidios, robos. O sea, estamos desligados completamente con la decisión total de negarnos a todo hecho delictivo que se pueda desarrollar en la pandilla. Dicho video se ha utilizado como un modelo del programa Yo Cambio, impulsado por el gobierno para la reinserción de todos aquellos penitenciarios que buscan una segunda oportunidad. Yo sé que yo cambio, los ayudará. Yo sé que yo cambio, les acorrerá. Informo para ITV Noticias, Ingrid Castellanos. Le recuerdo que nos puede ver totalmente en vivo a través de nuestro Facebook ITV El Salvador y en nuestra página web www.sitv.com. Regresamos dentro de poco. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Rentacar tenemos la solución. New Rentacar le ofrece modelos recientes en pick-ups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707, 631-609-8707 y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503 arroba gmail punto com. New Rentacar. Cuando menos lo esperas, sucede un accidente. Causando miedo y confusión. La solución definitiva, Liga de Justicia, tus abogados al rescate. Nombrados superabogados de Nueva York, Liga de Justicia ha ganado más de 280 millones de dólares en veredictos. Accidente de auto, Liga de Justicia. Accidente en el área de construcción, Liga de Justicia. Tus abogados al rescate. Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations, General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los abogados. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. WD Ultimate Auto Body es la mejor elección de primera clase. WD Ultimate está aquí para ayudar cuando la vida tobe un giro inesperado. Solo venga a dejar su coche y nosotros nos encargamos del resto. Permítanos hacer la estimación. Trabajamos con su aseguradora. En WD Ultimate estamos comprometidos para que su coche quede como nuevo. Somos especialistas en carros clásicos y de lujo. Visítenos en el 845 Nassau Road, Unionville, New York, 11553. O llámenos al 516-486-2678. WD Ultimate Auto Body es excelencia. La temporada para hacer su declaración de impuestos es ahora. M&G TaxTac Entitled está para ayudarte. Llámanos. Nosotros iremos detalle a detalle para que en este 2017 recibas lo que es. Somos una compañía profesional y te damos un trato personalizado para aclarar todas tus dudas. Llámanos al 301-448-1637 o visita nuestras oficinas en 1327B University Boulevard at Tacoma Park, Maryland, 2912. Recuerde, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. M&G TaxTac Entitled Services Gracias por continuar en Sintonía TITV Noticias. Recuerde, somos el primer noticiero para salvadoreños en el exterior. Y continuamos con más información. Nos vamos rápidamente con una nota deportiva que nos tiene preparada Gerson Portillo desde el oriente de nuestro país. El equipo de los Andes de San Jorge visitaron al Jalacatal FC en el partido correspondiente a la cuarta fecha del torneo claxura de la tercera división de fútbol profesional, el cual se realizó en el estadio de Quelepa. Los Andes venían de una derrota en casa en la jornada anterior y querían obtener los tres puntos en disputa. El juego inició bastante dinámico con llegadas de ambas escuadras a la meta contraria, generándose oportunidades de abrir el marcador con llegadas claras. Fue el equipo de los Andes quien llegó con más claridad y más frecuencia a la meta contraria, pero no pudieron concretar todas las oportunidades. Así terminó el primer tiempo y en el segundo, la dinámica del juego fue igual. Y en una de las llegadas del equipo andino, la defensa del cuadro del Jalacatal cometió falta al borde del área, desde donde el jugador Gerson pondría el 1 por 0 a través de un tiro libre a favor del club deportivo Los Andes. El juego continuó con más llegadas de ambos equipos a la meta contraria, con los Andes tratando de aumentar el marcador y el equipo del Jalacatal y el equipo de los Andes. Intentando empatar el partido, y fue al minuto 84 que tras un mal rechace de la defensa andina y una mala salida del arquero del cuadro del Jalacatal, empataría el marcador. Los Andes buscaron desesperadamente marcar el gol que le diera el triunfo, y al minuto 89 estuvieron a punto de lograrlo, tras un desborde por la banda izquierda y un centro al área del cuadro del Jalacatal, que sorprendentemente fue fallado por el delantero de Los Andes. Y después de concluida la cuarta fecha del torneo Clasura de la tercera división, Los Andes se ubican últimos en la tabla de posiciones con tres puntos, de tres empates logrados como visitante. ¿Qué queda para el próximo partido como jugadores? Bueno, pero nada más ahí lo que queda es seguir trabajando, pues yo creo que este empate fuera es ahora victoria, ¿verdad? Porque como viste ahí, al último minuto casi nos cae el empate, es un error de ahí, de nosotros en la defensa, entonces lo que queda nada más es seguir trabajando y darle para adelante, pues porque esto es de la única forma que puede salir adelante, solo trabajando en los días del tren, no metiéndole con todo. Yo creo que tuvimos un orden defensivo y nos vimos por mucho tiempo mejor, el equipo adversario intentó jugar, nosotros hicimos nuestro trabajo, me parece que antes de rescatar un punto creo que dejamos ir dos, tuvimos para definirlo en los últimos dos minutos o tres, pero yo creo que deben de comprender ellos que si trabajan con más conciencia y sacrificio, creo que van a aprender a definir ese tipo de partido. Con imágenes de Rigoberto López, informó Gerson Portillo. Y cambiando totalmente de tema, por sexto año consecutivo, la Cámara Salvadoreña de Industria de la Construcción solicitó a las carteras de Estado que presentaran los planes de inversión que ejecutarán ese año, el objetivo es que ellos conozcan de primera mano los procesos por los cuales pueden participar. Para este año, el sector vivienda tiene proyectados mover una inversión de 149.8 millones de dólares y MOP FOBIAL una inversión de 167 millones de dólares, un total de 316 millones de dólares. Este es el presupuesto que Obras Públicas planifica utilizar para realizar múltiples obras en el presente año. Algunas de las más importantes son las siguientes. La construcción del puente binacional Anguiatú, que ya está adjudicado, la prolongación al puerto de la Libertad, cuya licitación comenzó en noviembre y está en la fase de recepción de ofertas para el 20 de febrero, la construcción del Bypass de la Libertad, que en abril se inicia la licitación, la construcción del malecón de la Unión. Por su parte, la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco, calcula su presupuesto para el 2017 en unos 520 millones de dólares en inversión pública. 520 millones de dólares para el año 2017. Básicamente eso en distintas carteras de Estado. Las principales, el FOBIAL, el MOP, CEPA, la dirección de centros penales, también que son de las cuatro realmente que más obras de infraestructura de construcción van a desarrollar durante este año 2017. Se calcula además que entre inversión pública y privada, la suma podría alcanzar hasta los 600 millones de dólares. Por su parte, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma planifica invertir no menos de 56 millones de dólares, siendo una de sus obras prioritarias la creación de un ferry que conectaría a El Salvador con Costa Rica. Toda una rehabilitación del muelle Rorro, específicamente para atención de lo que es el ferry. Esta semana que viene tenemos una reunión ya binacional con Costa Rica nuevamente y esperamos que entre marzo y abril probablemente se dé el primer viaje de ferry del puerto de la Unión a Puerto Caldera. Para estas instituciones, el factor empleo juega un papel muy importante y se cree que con estas inversiones también se estarían produciendo al menos unos mil empleos entre directos e indirectos. Con imágenes de Francisco Granados, para ITV Noticias informó Luis Figueroa. De esa forma finalizamos nuestro espacio informativo de ITV Noticias. Pero antes, darle las gracias a todos nuestros amigos televidentes que estuvieron en sintonía informándose de todo lo que ocurre en nuestro país. Y déjeme decirle que usted puede seguir informándose a través de nuestro Facebook ITV El Salvador y en Twitter, arroba ITV-SB. Soy Claudia Martínez y los espero el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones.